¡Ale, Echeverry! ¡Ale, Echeverry! ¡Cálmate, cálmate, 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 Echeverry! ¿Qué pasó? ¿Qué va a pasar? ¿Qué? ¿Qué pasó? Una pelea, Pri, tú sabes que eso es lo mío. ¡Ay, a dónde! Te espérate ahí, ¿vale? Papi, yo no tengo ninguna pelea, ¿vale? No hay nada. ¡Cállese! ¡Cállese! Que yo soy el que sé, yo soy el de la mámpara. Papi, fueron 10 años estudiando chismología. Y a ti, papi, a ti te falta, te falta. Procura. Irrita. 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 Papi, pero no, no llevo a visualizar bien, ¿vale? ¿Estás ciego o qué? Que ciego, papi, eh, como todo veterano. También tengo mi gota. ¿Gota? ¡Lakive! Ay, ¿eso cómo se llama? Papi, se llama chismeflax. ¿Cómo? ¿Chismeflax? Ah, son buenas, ¿qué? Ay, usted calle, si usted... ¡Cállese! Ay, es que relajan, ¿vale? ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Uy, tú estás... ¡Ey, te abrí! ¡Vamos a asustarte, vale! Dale un besito. Llevo un besito a eso. Dale un besito al escudo. ¿Por qué no le das tú un besito a eso? No, ¿qué? Que dale besito a esa vaina verde. Ay, que verde. Llevo una vaina rara, ¿vale? Es que besito, besito acá, besito allá. Estoy viendo que son dos equipos. Dos clases de equipo. Sí. Un besito verde y un amarillo. Al besito a este. Este está más bonito, mira. Hombre, a mí no me gusta ni el plátano amarillo. ¿Tú visualizas la bemba? Más bemba. Más. Más. Para bola. Es que está hablando y yo voy a estar diciéndote lo que él le está diciendo allá. Ah. Más. Pi. Yo. Papi, jefe, no te plátano verde. ¿Qué, qué? Papi, jefe, el plátano verde tú lo haces con quesito. Tú le haces una vaina. El plátano amarillo tú lo haces con queso así derretido. Papi. Un besito, dale un besito. Échete para allá que no quiero ni olerte ya. Échete para allá y te digo, tú juegas fútbol. ¿Sabes de fútbol? Yo no juego fútbol. Bueno, y yo tampoco. ¿Y qué hacemos hablando de fútbol? ¡Ay! ¡Torca! Es porque llevo un poquito. ¡Echemos un poquito! ¡Echemos un poquito! ¡Echemos un poquito! ¡Echemos un poquito que yo también quiero ver yo! ¡Echemos un poquito! ¡Echemos un poquito! ¡Coge! ¡Ay! ¡Echa! ¡Ay, hermano! ¡Ay, nada más estoy viendo media pelea! ¡Echemos en el otro juego! ¡Te voy a echarte, papi! ¡Yo nada más te voy a decir tú quieres el brazo! ¡Ey! ¡Yo quiero ver la pelea completa! ¡Ven! ¡Cacheberry! ¡Ay! ¡No veo! ¡No veo! ¡No veo bien bailar! ¡No te dirás que da así, pues! ¡El culo de cachaco negro ese! ¡Qué paisa! ¡Tú no eres paisera, tú eres bayonquero! ¿Qué vas? ¡Si tú eres de Arroyo Lejos! ¡Papi! ¿Quién yo? ¡Papi! ¡Yo soy de la ciudad, papá! ¡Ey! ¡Yo soy el mejor! ¡Papi! ¡Ey! ¡Ah! ¡Aguacate! ¡Ey! 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 ¡Ven ante la vieja de Ramón y le cobras! ¡Bah! ¡Ey! 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 ¡Que este chifre se lo cuento a la vieja y ayer, mira! ¡Yo no me llamo Ramón! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Qué berry, mierda! ¡Anda! ¡Ey! ¡Esto es! ¡Esto no es aguacate! ¿Esto qué? ¡Esto es tubo! ¡Esto es tubo! ¡Ey! 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 ¡Ey!